Diciendo que no. Ok. Luego vamos haciendo un movimiento contrario, arriba y abajo. La cabeza. Los hombros atrás. Círculos atrás. Adelante. Balanceo. Balanceo de boli. Arriba. Adelante. Atrás. Proyecto la punta de los dedos atrás cuando voy atrás. Listo. Mantengo, mantengo el balanceo. Listo. Acá. Adelante. Abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, voy arriba. Mantengo ahí, mantengo ese movimiento de los brazos. Listo, las manos, círculo, medio, círculo afuera, medio, círculo adentro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Listo. Me voy a sentar. Ya les indico qué vamos a hacer. Ok. De esta forma. De esta forma. Listo. Voy a ponerme lateral. Listo. Voy a abrir y cerrar. Voy a mantener movimientos ahí. Listo. Mantengo por tiempo. Yo les digo cuando paramos. Mantengo el movimiento. Listo. Tijera. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Cambio. Abro y cierro. Mantengo. Si de pronto el espacio es muy reducido, puedo hacerlo de pie. No hay problema. Listo. Me siento. Me siento. Y voy a hacer bicicletas. Pero como empujando. Listo. De esta forma. Adelante y atrás. Mantengo el movimiento. Mantengo ahí. Sigo. Sigo. Sigo moviendo las piernas. Ahora acá. Ahora sí. Como pedaleando. En bicicleta. Mantengo ahí. Mantengo en bicicleta. Mantengo. Mantengo en bicicleta. Tijera. Abro y cierro. Listo. Mantengo ahí un poquito de tijera. Mantengo, mantengo, mantengo. Bien. Ok. Listo. Vamos a hacer punta adelante, punta atrás. Con la de pie elevado, la pierna extendida. Listo. Cambio de pierna. Lo mismo. Extensión. Punta de pie. Contraer. Ok. Nos ponemos de pie. Listo. Vamos a elevar derecha, izquierda. Y mantengo ahí. Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Elevando, elevando, elevando. Bien. Acá atrás. Listo. Talón atrás. Lo tengo ahí. Bien. Es parte del calentamiento. Equilibrio en una sola pierna. Listo. Sin apoyar la otra. Vamos a hacer 12 con cada pierna, ¿ok? Con la otra pierna, recuerden. Son 12. Ustedes llevan la cuenta, 12. Equilibrio. Listo. Bien. Ya vamos entrando a la fase de las rodillas para sentadillas. Las piernas. Listo. Bajo levemente. Un poco nada más. Listo. Un poco. Mientras voy calentando. Vamos a hacer 20. Cuatro. Cuatro. Bien. Tijera. ¿Listo? Puede. Alentando. No bajamos mucho. Vamos a hacer 10 con cada pierna. Espalda recta. Espalda recta. ¿Sí? Que la punta, que la rodilla no pase la punta del pie, ¿sí? Sino que baja y aquí no hay movimiento. Si dan cuenta, la rodilla está quieta. Y es con cada pierna. ¿Listo? ¿Listo? Punta. Talones. Punta. Talones. Punta. Talones. ¿Listo? Continuo. Continuo. Hasta contabilizar 20 movimientos. Dale. ¿Listo? Esa fue la parte del calentamiento. Entonces, ahora sí vamos a empezar con circuitos. Yo les demuestro el ejercicio, ¿sí? Hago una o dos repeticiones para que ustedes miren la técnica y luego yo contabilizo acá el tiempo para que ustedes continúen haciendo el ejercicio en forma continua, ¿sí? Lo hacen en forma continua y luego ya cambiamos, hacemos una pausa, les doy también el tiempo de descanso y cambiamos el ejercicio, ¿correcto? Entonces vamos a hacer primero sentadillas, ¿listo? Ahorita las estábamos haciendo con piernas abiertas, ya lo hacemos más o menos al ancho de los hombros, un poquito más, ¿listo? Y bajamos un poco más arriba, pues no tan abajo de los 90 grados, ¿listo? Ese es el ejercicio. Cuando les diga ya, arrancamos y lo vamos a hacer por tiempo. Vamos a trabajar aproximadamente sobre 20, 30 segundos. ¿Listos? Sentadillas. Arranca. Dale. Continúan. Sigue. Listo, paro. Paramos, nos ponemos de pie, relajamos piernas. Estamos en tiempo de descanso, recuperamos. Listo, volvemos a arrancar, sentadillas, manos adelante para el equilibrio, si las necesitan. Ya, dale. Continúas por tiempo. Voy contabilizando, les digo cuándo paramos. Espalda recta, sacando un poco la cola. Perfecto. Perfecto. Nuevamente. ¿Listo? Descansamos un poco. Y se vuelve y juega con las sentadillas. ¿Listo? Ya, arranca. Por tiempo, siguen, 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 siguen haciendo sentadillas. Continúan. Listo, paramos. Nos vamos a aire, nos vamos recuperando. Listo, vamos al piso. Listo, posición de antebrazos. Si ustedes tienen de pronto donde amortiguarlo con una alfombra o con algo, úsenlo. Si no, pues lo hacen así como lo estoy haciendo. Antebrazos mantengo. Esta es la posición. Ni muy arriba de la cola, ni muy abajo. En ángulo recto. Listo. Y debo mantener por tiempo prolongado. Ok. Nos ponemos al piso, nos acosamos y arrancamos. Ya. Mantenemos. Sigue, mantén. Les digo cuando volvemos a levantarnos, a ponernos, a descansar. Ok, descansamos. Descansamos. Listo. Listo. Nuevamente al piso, plancha para apoyar abdomen. Arrancamos. Listos. Ya. Mantienen, mantienen en esa posición. Mantienen. Ok. Descansamos. Este ejercicio lo estamos trabajando, lo vamos a trabajar sobre 40 segundos en este momento. Les voy a poner el contador del. ¿Alcanzan a ver el contador del celular? Ah, creo que se ve al revés. Creo que no funciona. Bueno, yo les contabilizo. Listo. Otra vez. Posición. Abdominal. Antebrazos. Y mantenemos. ¿Listos? Ya. Mantenemos, mantenemos posición. Mantenemos, vamos por 40 segundos. ¿Listo? Yo les aviso cuando paramos, descansamos. Ok, paramos, descansamos. Relajamos un poquito el abdomen. Nos ponemos de pie nuevamente. Y empezamos a hacer ya la parte de cardiovascular. ¿Listo? Estamos trabajando un poco todavía en la zona media y la zona de las piernas para terminar el calentamiento. Ok. Ya entramos en la fase principal. ¿Listo? Vamos a hacer contactos a lado y lado. ¿Ok? Por tiempo. De esta manera. Uno acá, uno acá, dependiendo del espacio que tenga. La idea es que siempre estemos en este movimiento. Yo les contabilizo en qué momento arrancamos y en qué momento paramos igualmente. ¿Listo? Para trabajarlo por tiempo. Este ejercicio lo vamos a trabajar sobre los 30 segundos. Entonces les doy el inicio y cuando finalizamos. ¿Listo? Les recuerdo. Al lado y al lado. ¿Listo? Continuo. ¿Listos? Arrancamos. Ya. Toco, 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 toco. Sigo. Continuo. Mantengo, mantengo. Sigo trabajando sobre los 30 segundos. Mantengo, mantengo, mantengo ahí. Vamos, vamos. Nos quedan 15 segundos. Sigo, 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 sigo. Intensidad. Eso es como un 70% más o menos de su capacidad. Mantengo. Siguen, 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 siguen. Ok, paramos ahí. Bien. Recuperamos, caminamos un poco. Tomamos aire. Nos vamos recuperando un poco. ¿Estás listos? Vuelve y juega. Posición para desplazamientos. Y arrancamos. Dale, toco, toco. Sí, continuo. Continúan. Sigue, 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 sigue. Vamos, continuo. 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 Mantiene, mantiene, mantiene ahí. Listo, paramos. 30 segundos. Recuperamos. Caminamos. Respiramos. ¿Listos? Nos preparamos nuevamente. Posición lateral y contactos. ¿Ok? Les doy el inicio. Sus marcas listos. Chao. Toco, toco. Toco al otro lado. Ah, mantiene, mantiene, mantiene el desplazamiento. Mantiene, mantiene ahí, mantiene ahí. Vamos, vamos, fuerte. Ok, paran. Listo, se ponen de pie, recuperan un poco. Caminan. Se hidratan. Listo, vamos a dar un minuto de hidratación. Lo estoy contabilizando. Los que necesiten, los que no, pues aprovechan para recuperar igualmente. Vamos. 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 Listo, nos vamos acomodando otra vez, les explico el siguiente ejercicio, igual, doy el inicio y el final, lo mantenemos por tiempo. Vamos a seguir trabajando la zona media, pero por su extensión lateral, ¿ok? De esta forma, nos acostamos, voy al antebrazo, como les dije, si necesitan colocar algo abajo, después yo lo hago. Elevo un pie sobre el otro, ¿listo? Y mantengo, ¿ok? Mantengo ahí, acá no va caído, ni va muy elevado, sino va recto, ¿listo? Y mantengo en esta posición. ¿Listos? Arrancan, dale, mantiene ahí, lateral, lateral, vamos, acá en esta posición. Sigue, 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 sigue. Vamos a trabajar sobre 30 segundos igualmente por cada lado. Quedan 5 segundos, vamos, aguantamos. Ok, paramos, muy bien. Descansamos el cuerpo, lo dejamos caer, nos vamos acomodando hacia el otro lado y el trabajo es el mismo. ¿Listo? Acá. Les recomiendo mucho si les talla, pues que de verdad consigan algo donde apoyar. ¿Listos? ¿Listos? Sobre 30 segundos, ya. Mantenemos, mantenemos lateral, ¿listo? Mantengo, 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 mantengo. Siguen, siguen ahí. Mantengo. Ok, puedo parar, me pongo de pie. Recupero mientras tanto. Y me voy alistando para el siguiente ejercicio. De igual manera les doy el inicio y el final. Ok. Listo. Ahoritica estábamos trabajando los desplazamientos laterales. Ustedes saben que sirve muchísimo para el gole. Todos los ratos estamos acá, puntica de pies y desplazando. ¿Listo? Ahora nos vamos a trabajar diagonales. Ok. De esta forma. Con el gesto de la recepción. Acá y vuelvo. ¿Listo? Acá y vuelvo. Vuelvo con un saltico, pequeño saltico. ¿Listo? Ese es el gesto. Dale. Yo les aviso cuando. Iniciamos. Continuo. Este lo vamos a hacer por 40 segundos. ¿Listos? ¿Listos? Arranca. Dale, dale. Acá. Estamos acá. Sigue. Mantiene acá. Desplazamiento. En diagonal. Mantiene, 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 mantiene. Recuerden siempre la posición de los hombros. Cierro. Espalda recta. Relativamente, o sea, relajada, pero recta. ¿Listo? Mantengo. Mantengo. Ahí es importante el abdomen. Acá para mantener una buena apertura. ¿Listo? Cuando estén haciendo el desplazamiento. Siguen, siguen, siguen trabajando. Nos quedan 10 segundos. Vamos. Ok. Paramos. De pie recupero. Caminos. Vente un poquito las piernas. Listo. Relajo. Ahorita vamos por otra serie. Desplazamientos laterales. Ligo recuperando. Digo, acuérdense muy bien cómo van los hombros, la postura de los brazos. Tratar de pegar los codos lo más posible. ¿Listo? Cuando voy acá al frente a hacer el gesto. Listo. Vamos a volver a hacerlos. Solamente que le voy a agregar que cuando hago el desplazamiento acá, hago el movimiento con los hombros. ¿Listo? Para trabajar el golpe de antebrazos. ¿Listo? Acá y subo un poquito. Este va a ser. Y va a ser continuo. Esa es la técnica del antebrazo. Pues si de pronto hay alguien conectado que no conoce muy bien. Y los que ya están, pues, refrescan un poco el conocimiento. ¿Listos? Para desplazamiento lateral en diagonal. Arrancamos. Ya. Vamos por 40 segundos. Recuerden las indicaciones. Adelante. Hombros. Recto. Subo hombros y pierda al momento que golpeo. Sigo, 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 sigo. Muy bien. Mantiene. Les voy avisando. Sigo, 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 sigo. Nos quedan 10 segundos, muchachos. Vamos por ellos. Listo. Paramos. Recuperamos. Caminamos. Eso nos queda otra serie de esas y terminamos esas repeticiones, ¿ok? Seguimos en recuperación. Después de esto viene un momento de hidratación. Esta última va a ser de un minuto, ¿ok? Estamos trabajando sobre 40 o un minuto intensos y vamos a aguantar. Cada uno trabaje a la intensidad que pueda. ¿Listo? Quede. Todo el mundo no trabaja igual, pero la idea es que cada uno se exija al máximo de sus capacidades, ¿ok? Listo. Para desplazamiento lateral. Posición. Y arrancamos. Ya. Acá. Y subo hombros con el golpe. Dale. Continuo. Va por un minuto. ¿Listos? Sigue, sigue, sigue. Vamos. Fuerte. Mantienen. Mantienen el trabajo. Siguen. Fuerte. 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 Vamos. Vamos. Nos quedan 30 segundos. Vamos. A trabajar fuerte. Bajo y subo. Bajo y subo. Dale. Bajo y subo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Fuerte. Fuerte esa recepción, lunita. Dale, pues. Mantienen, 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 mantienen. Sigue trabajando. Pasando. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Paramos. Muy bien. Un minuto de hidratación, por favor. Se la bajan, va y buscan su hidratación. Y les aviso para que nuevamente nos acomodes. Recupero. Volvemos. Voy alistando un balón. Ok, un balón. Si no tengo balón, otro objeto que pueda agarrar. Simplemente necesito agarrarlo. ¿Listo? El objeto o el balón, preferiblemente, bueno, un objeto entonces que tenga un poco de peso. ¿Listo? Esto es como les explicaste mi balón medicinal casero. Yo mismo elabore, lo cocí, bueno, hice un poco de cosas. Ustedes pueden tomar cualquier otro elemento que tenga un poco de peso. Eso pesa más o menos como unos 3 kilos, 4 kilos. ¿Listo? La idea es trabajar. ¿Listo? La región media de esta forma. Contactos continuos. Al lado y al lado. Al lado y al lado. Más que el giro, no es tanto el giro, porque nos podemos lastimar más con peso. Es más el movimiento de los hombros, ¿sí? Y intentando tocar al lado y al lado. ¿Ok? Ahí estoy trabajando la región media. ¿Cuál es la posición de la espalda? Es una posición diagonal, elevada, ¿sí? No totalmente erguida, tampoco tan acostada, sino en esta posición. ¿Listo? Acá. Voy a trabajar. Perfecto. Y voy a soportar el tiempo que necesito trabajar. ¿Listos? Entonces, nos acomodamos. Igual por tiempo. Yo les digo cuando arrancamos. ¿Listos? Ya. Al lado y al lado mantengo. Dale. De esta manera. Toco. Contacto. 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 ¿Listo? ¿Listo? Si puedo más rápido, entonces le hago más rápido. Depende también del peso que usted tenga. Este balón está un poquito pesado, entonces no puedo dar más velocidad, pero la que estoy dando para mí está siendo suficiente. ¿Listo? Siguen, siguen. Continúan, continúan. Dale. Quedan 30 segundos de trabajo. ¿Listo? El abdomen, los gorditos laterales trabajan mucho ahí. Dale. Dale, dale, fuerte. Los que más salen en estas épocas de comer. Sigue, 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 sigue. Mantienen ahí. Dale, 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 dale. Trabaja. Nos quedan 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien. ¿Listo? Me recupero. ¿Sí? Si quieren sentado, si quieren ponerse de pie, tomar aire, se van recuperando. Bien. Bueno, me voy preparando. Vamos a hacer otra serie de este. Son tres. ¿Listo? Vamos por la segunda serie. ¿Sí? Nos queda otra. Y ya casi finalizamos realmente. Hacemos un último ejercicio de explosividad enfocado al voleibol. Y se acabó este cuento listo por hoy. Estiramos para nuestra clase de voleibol. Ok. Otra vez en posición. Sentados con su objeto. ¿Listo? Contactos laterales por tiempo. ¿Listos? Arrancamos. Dale. Al lado y lado. Dale. Lo más rápido que usted pueda. Dale. 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 Al lado y lado. Toco. 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 Recuerden. Recuerden la posición. Vamos. Mantengo ahí. Mantiene. 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 Sigue. 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 Contacto. 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 Dale. Quedan 30 segundos de trabajo. Vamos, muchachos. Fuerte. Recordando viejas épocas allá en nuestra cancha. Fuerte, fuerte. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y termina. Muy bien. Paramos. Ok. Nos relajamos. Recuperamos de la forma que quieran. Se pierde. Bien. Ok. Siguiente. Vamos con una siguiente. Serie. ¿Listo? Dale. Al lado y lado. Iniciamos. Ya. Dale. Continuo. 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 Vamos. Contactos. Continuo. Continuo ahí. Mantienen. 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 Sigue. 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 Lado y lado. Contacto. Dale. 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 Fuerte ahí. Treinta segundos. Vamos. Treinta segundos de trabajo. Mantienen. Mantienen. Lado y lado. Lado y lado. Lado y lado. Diez segundos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y termino. ¿Listo? Vamos a poner de pie. Realiza para el otro trabajo. Vamos a ponerlo. 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 siguiente trabajo muchachos tijera, listo? pero una tijera diferente estoy acá, voy al centro y salto abro, centro y salto, listo? siempre al centro, salto a dos piernas y voy adelante listo? eso lo voy a mantener continuo durante el tiempo que yo les diga listo? les recuerdo, tijera salto, voy al centro salto, salto voy al centro, salto listo? a eso le puedo agregar el gesto de bloqueo ok? entonces voy acá, cuando voy acá un bloqueo, listo? voy acá, cuando voy acá un bloqueo, listo? tema de coordinación también listas? listos? ya, arranco vamos, trabajo de tijera vamos, acá, acá, arriba acá, acá, arriba continuo mantienen ahí seguimos fuerte, fuerte vamos, vamos vamos, respirando exigiéndonos trabajos triométricos, trabajos de explosividad para fortalecer y ganar salto, ok? seguimos, nos quedan 10 segundos vamos, vamos desde aquí deben estar cansados pero hay que darle dale, 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 dale 5 4 3 2 1 y descanso ok? esta es otra serie y terminamos, listo? vamos a los estiramientos recuperamos para la siguiente serie listos, esta es la última y vamos a estirar, ok? entonces la siguiente serie ya saben, acá que estoy de bloqueo cambio de pierna dos piernas que estoy de bloqueo cambio de pierna listo? listos? listos? ya arrancamos dale fuerte trabajamos trabajamos fuerte listo? estamos trabajando tijera salto al medio tijera salto al medio tijera salto al medio tijera salto al medio bloqueo continuo, continuo sigue, sigue, sigue trabajando sigue trabajando vamos, vamos, vamos nos quedan 10 segundos 5 4 3 2 1 terminamos muy bien respiramos recuperamos tomamos líquido listo bien vamos a estirar al piso listo? tiramos pierna abierta voy acá listo? me interesa es que la la cabeza también baje y esté lo más cerca posible a la rodilla la cabeza ok? lo tengo ahí en esa posición lo que más pueda listo? listo? listo voy al centro hasta donde llegue cierro las piernas y hasta donde llegue ok recto sin doblar punta de pies hasta donde llegue mantiene se exige respira profundo listo? bien recojo pierna la llevo atrás con el empeine si no siento nada de trabajo pues me voy un poquito hacia atrás yo en arco y mantengo hasta donde pueda llegar y yo por ejemplo pues llego hasta acá hay gente que toca el piso o bueno cada cual tiene su flexibilidad que se debe mejorar claro está listo? vamos acá bien de rodillas palmas listo? en el piso extiendo ¿sí? que quede en esta posición casi los codos están tocando el piso ¿sí? y ahí hago fuerza hacia abajo para estirar esta parte listo? ahí como están si quieren o de pie como el codo de esta forma estiro el hombro en su parte posterior es decir toda esta zona cambio tienen acá los dedos saben que los dedos se usan mucho en bola y entonces normalmente estiramos mucho esa parte acá listo? nos faltaría un poco la pantorrilla yo aquí me voy a apoyar del sofá ustedes se pueden apoyar de una pared o simplemente acá espalda recta ¿sí? hago fuerza hacia adelante un poco esta pierna de atrás ¿sí? nunca nunca queda doblada sino se extiende totalmente y el talón siempre está apoyado en el piso ¿sí? la punta del pie siempre está enfrentada hacia adelante con todo lo anterior que les dije listo y voy haciendo presión hacia adelante y mantengo para sentirlo en la pantorrilla en la pierna que estoy trabajando la de atrás mantengo ahí listo cambiamos primero aseguro que se apoye el talón la pierna se recta y ahí si hago la fuerza hacia adelante sin doblar la pierna y sin despegar el talón y ahí ya sienten el malo listo 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 muchachos ya podemos relajar un poco ahí me gustaría de pronto nos quedan diez minuticos de clase aproximadamente de pronto si alguno tiene alguna pregunta y podamos responderla pronto de lo que ha vivido estos días de lo que ha escuchado por ahí o alguna duda que tenga bueno como les fue como se sintieron como le fue Walter como le fue con la rutina porque más o menos ahí me estás viendo por el chat hoy no estuvo tan duro si bueno hoy no la hice tan activamente porque pues yo a diario hago y pues no me quiero sobreentrenar ah bueno dice dice Walter que no tiene mucho espacio si yo bueno yo aquí tal vez la pantalla lo hace ver más amplio pero no mi sala es muy muy reducida solo que creo que es la la cámara la que hace el efecto yo también tengo ahí como todas las cosas arrumadas pero no es que tenga mucho mucho espacio la verdad ahí me lo invento pero si a veces me toca hacer la clase en un cuarto más pequeño aún ahí nos toca como inventarnos daniel como como le fue bien no estuvo tan fuerte no 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 estuvo como gradual no estuvo bueno como gradual pues aparte que no nos veíamos hace rato no sé que ejercicio estén haciendo con regularidad lunita como le fue a lunita bien profe pues pues si me si me complicó fue porque ayer necesariamente hice abdomen entonces me dolía mucho pero bueno pero si estuvo estuvo bien la rutina la verdad ah bueno bien hoy complementaste abdomen bueno entonces hay que descansarlo darle buen descanso también para que los músculos se recuperen ¿no? Cate ¿cómo te fue? Cate bien profe hace rato no hacía ay comiendo comiendo bien ¿y cómo es tu espacio ahí? ¿bien? ¿súper? ¿en el cuarto? ¿en dónde estás? en el cuarto y no no hay mucho espacio profe bueno no la inventamos Natalie creo que si llegó tarde hoy no alcanzó bueno no importa no alcancé cuando empezó el estiramiento profe llegó a estirar no me estiré me estiré espero que para la próxima ya hay una fecha de la próxima clase ahorita se las envío para que no sea tan encima sí profe porque yo tenía hoy como un ensayo y una exposición que tenemos para mañana entonces se me complicaba un poquito ah bueno sí es un sábado no recuerdo bien el sábado ahorita les confirmo pero es un sábado la próxima clase así sí listo para que estén más más pendientes ahí bueno creo que ya ya fue todo por hoy ya tuvimos un buen ejercicio como les digo no sé si tienen alguna pregunta o sea me gustaría que además de que hiciéramos ejercicio preguntaran algo acerca o de pronto no acerca de vole sino acerca del deporte del ejercicio si necesitan alguna recomendación en cuanto a en cuanto a su alimentación y yo la sé o al ejercicio también puedo ayudarles de pronto tienen dudas de esas profe sí tal vez en la alimentación sería bueno ok pues podría ser un poco más específica digamos acerca como de qué quieres saber como que debería comer o sea sí o qué no sé cómo explicarme profe dale tranquila dame una pista y te ayudo o sea como como comer más saludablemente o algo así no no sé sí algo que nos mejore en esta cuarentena no nos engorde tanto listo voy a tratar de explicar es un tema muy muy grande pero pues voy a tratar de explicarle el tema es que ahorita no estamos gastando energías de igual forma bueno aunque estudiar y eso demanda energías pero no tanto como cuando teníamos los ejercicios continuos día a día sí que entrenábamos fuerte la alimentación sí puede cambiar un poco entonces digamos que el tema de carbohidratos pues lo que es el arroz lo que es la pasta lo que es la papa ese tipo de cosas los dulces que pues vienen siendo calorías directas tenemos que consumirlas en menor cantidad sí yo sé que es difícil en la época que estamos pero por ejemplo cuando sabemos que vamos a hacer ejercicio podemos consumir carbohidratos ese día podemos consumir un poquito más sí dos horas antes algo así y el dulce pues podemos consumirlo una hora media hora antes dependiendo las energías que vayamos a gastar es decir eso nos puede ayudar a darnos energía pero además de saciar un poco como las ganas porque son las malas las ganas de consumir es más como la la ansiedad ahorita en esta época sí nos acostumbramos como dicen por ahí a cerrar el pico o sea ahí sí es que netamente porque antiguamente antes pues yo sabía que consumía algo pero sabía que iba a entrenar todos los días fuerte entonces bueno ahí lo iba a quemar no tenía no tenía que cobrirme tanto pero ahorita si tenemos que cerrar un poquito el pico ha sido duro para mí ha sido duro porque a pesar de que yo trato de hacer ejercicio todos los días no he podido ganar la misma intensidad que tenía cuando antes de iniciar todo esto entonces sí eso ha sido importante en el momento que compre en el mercado es decir no sé si lo compran sus papás ustedes o lo compran al diario lo que sea desde ahí ustedes van a empezar a ponerle un freno a eso porque si ustedes empiezan a meter en la canasta lo digo porque me ha pasado y entonces por ejemplo si ustedes van a mercar con sus papás y van con el carrito y empiezan a meter en este dulce y este dulce no aguante si no empiecen a cambiarlo por otras cosas pues por frutas por verduras ¿sí? por cereales por cosas así que de pronto no sean tan tan perjudiciales y si van ustedes solitos pues con más veras y si van sus papás solos pues recomendarles ¿sí? ya que uno tenga en la casa por ejemplo ¿qué pasa acá? si yo llego y me dan ganas de dulce pero lo que tengo es una fruta y no tengo más pues tengo que comérmela o sea no puedo escatimar porque no hay más si es una cena llena de dulces pues eso sí va a ocasionar problemas entonces no sé si hasta ahí puedo resolver esa pregunta o quieren saber algo más sí profe gracias vale bueno muchachos quedan cinco minutos alcanzamos si alguien tiene otra pregunta sobre cómo de pronto sobre cómo entrenar no sé ahorita la chica hablaba con Walter y me dice que él está entrenando también solo que a veces se entrena en su cuarto en las mañanas antes de tener clase entonces no sé si quieren alguna recomendación para trabajar o algo así sobre eso profe pues más que todo cómo saber pues en mi caso cómo ganar fuerza en el brazo o velocidad ok listo estás enfocado en la velocidad cada uno está enfocado en lo suyo vea que sí entonces la velocidad en el brazo espérame un momento estoy buscando unas bandas que tengo bueno las bandas elásticas las bandas elásticas que son bueno esto no es una banda elástica pero pero se simula entonces las hay las hay redonditas las hay planas también y pues las elongan y las hay por colores ¿no? dependiendo en esta época que no podemos trabajar tanto digamos ir a un gimnasio ese tipo de cosas para mover peso lo bueno es que para ganar velocidad no se necesita una masa muscular tan abundante ¿sí? esas bandas son muy útiles si las pueden conseguir sería lo máximo si no pues nos tocaría trabajar con ejercicios como flexiones como apoyos acá ¿se acuerdan? para bajar y subir ese tipo de cosas porque necesitamos mejorar pues la parte del cuádriceps ¿sí? este músculo pues el que nos permite extender ¿sí? un poco el hombro digamos que les voy a decir los músculos que más trabajan trabaja el pectoral esta parte de adelante el pectoral mayor ¿sí? trabaja una parte del hombro ¿sí? trabaja mucho esta parte del hombro la parte de atrás la parte lateral tiene un soporte acá en este movimiento como les decía esta parte y también la parte del antebrazo trabaja mucho es decir el movimiento del remate el gesto está integrado por muchos músculos los cuales se deben mejorar que son estas zonas que les acabo de nombrar entonces con las banditas espérame si encuentro una banda y les puedo decir más o menos los ejercicios bueno en este caso encontré una banda tubular ¿listo? es un azul no es muy fuerte no es la más débil pero no es la más fuerte eso va por colores en las bandas planas sé que la dorada es de las más fuertes que hay entonces bueno voy a empezar con esta no importa entonces digamos el trabajo acá ¿sí? este trabajo ¿sí? buscando velocidad ¿sí? yo le puedo poner más dificultad o sea si lo cojo acá pues obviamente va a estar más suave si lo recorto va a tener más exigencia si de pronto el trabajo ya está muy suave sé que ya estoy muy fuerte entonces lo cojo doble lo cojo doble mira lo cojo doble y lo extiendo y voy trabajando ¿cómo trabajo eso? por repeticiones es importante que ustedes lleven un control de eso es decir yo voy a trabajar por ejemplo Daniel dice voy a trabajar los lunes los miércoles y los viernes ¿sí? entonces voy llevando un control semanal de cuál va haciendo mi avance entonces digamos el lunes voy a hacer no sé de ese trabajo voy a hacer 6 repeticiones ¿sí? de 10 el lunes el miércoles de pronto le meto 2 o sea 6 de 12 el viernes 6 de 14 y así sucesivamente voy trabajando con eso la otra semana pues puedo trabajar bueno los mismos días y puedo trabajar de pronto ya no con con lo que les explicaba con la misma tensión si estaba trabajando con esa tensión entonces llevo el control de que esta es la medida para esa semana la otra semana lo puedo recortar un poquito y estoy generando más tensión ¿sí? y puedo trabajar sobre las mismas series o aumentarlas o disminuirlas es un trabajo que aproximadamente en un mes ustedes empiezan a ver muy buenos resultados la banda ha sido el éxito de muchos voleibolistas importantes entonces si se la recomiendo hoy en día no son muy costosas por internet creo que las pueden pedir la verdad son muy económicas esa es una muy buena opción listo muchachos gracias profe listo profe gracias vale bien muchachos entonces nos vemos la próxima yo les comparto el link a los que tengo en el grupo y pues bueno ahí también Henry en la página y todo ese cuento me imagino que va a publicarlo muchas gracias por todo que tengan un feliz día ok gracias profe muchas gracias profe chao 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 Gracias.